Hola amigos, bienvenidos a Recetas Fáciles con Rosy. La receta de hoy, pan de agua. Estos son los ingredientes. 4 tazas de harina para pan, 1 y media taza de agua tibia, 1 cucharada de levadura seca, 2 cucharadas de azúcar, 2 y media cucharadita de sal, y manteca vegetal. Nuestra agua tiene que estar a una temperatura bastante tibia, no caliente, como la temperatura del agua que utilizaríamos para bañar a un bebé. Agregamos la levadura, y luego agregamos la azúcar. Luego mezclamos, lo vamos a tapar, y lo vamos a dejar reposar por 2 a 4 minutos en un lugar cálido, hasta que la levadura se active. Nuestra levadura está lista. Ahora, vamos a mezclar en la batidora la levadura junto con la harina de pan. También quiero decirles que antes yo no utilizaba batidora, lo hacía todo manual, me tardaba un poquito, pero podía hacerlo. Si no tienen batidora, no pasa nada, lo van a tener que hacer con sus manos, y como les digo, se tardarán un poquito más, pero sale el mismo resultado. Después de unos minutos en la batidora, nuestra masa está lista. Agregamos harina en nuestra mesa de trabajo, y amasamos hasta poder sacarle el gas que produce la levadura. Colocamos manteca vegetal en nuestras manos, y amasamos por 2 a 4 minutos. Ahora la dejamos reposar por 40 minutos a una hora hasta que doble su tamaño. Le ponemos un poco de manteca en la superficie para que no se seque la masa, luego la tapamos, y la dejamos reposar. Han pasado 45 minutos y nuestra masa ya dobló su tamaño. Colocamos nuevamente manteca en nuestras manos, la sacamos, amasamos, y comenzamos a darle forma a nuestro pan. ¡Gracias! 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 Le damos a nuestra masa una forma alargada para poder cortarla en porciones y comenzar a hacer nuestro pan. No olvidemos engrasar nuestro molde con manteca vegetal o también podemos usar el papel encerado. Cortamos y formamos nuestro pan. Recuerden, pueden darle la forma que ustedes gusten. ¡Gracias! 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 Cuando los pongamos en nuestro molde, recordemos dejar un espacio bastante considerable entre ellos. Habiendo terminado de armar nuestro pan, lo dejamos reposar por 20 minutos. Durante esos 20 minutos van a doblar su tamaño. Dentro del horno, colocamos un recipiente resistente al calor con agua para mantener la humedad. Ahora dentro de nuestro horno a 400 grados Fahrenheit por 17 a 20 minutos. Y aquí está el resultado. El pan ha quedado suavecito, esponjoso, delicioso. Gracias por acompañarme y espero que los disfruten. No olviden suscribirse y regalarme un like. Saludos y bendiciones.